Yo tenía todo y todo lo perdí Yo tenía amor y también lo perdí Yo tenía hijos regalados a ti Tenía esperanza y ella murió junto a ti Yo tenía fuerza como un huracán Grande como el viento, grande como el mar Yo tenía alas y soñaba con volar Y siempre tuve miedo, miedo de la soledad Y todavía siento mariposas Revoluteando en mi jardín de rosas Y se han roto los globos de esta fiesta En las espinas de esta gran tristeza Tuve buenos tiempos Buenos como el sol que calienta el día con su calor Tuve tantas cosas planeadas para dos Tantas noches tiernas abrazados Y todavía siento mariposas Revoluteando en mi jardín de rosas Y se han roto los globos de esta fiesta En las espinas de esta gran tristeza Tú fuiste la roca donde construí La montaña grande que me costó subir Hoy eres la ausencia que intento vivir El recuerdo tierno de los años junto a ti Y todavía siento mariposas Revoluteando en mi jardín de rosas Y se han roto los globos de esta fiesta En las espinas de esta gran tristeza